La orquesta está preparada, los panderos están preparados y el rey está presente ¡Alabaré! ¡Grosete y grosete! ¡Que la damos Señor! ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Criso vive! ¡Criso vive! ¡Criso vive! ¡Criso vive! ¡Criso vive! ¡Criso vive! ¡Iniciarón! ¡Tu presencia Señor! ¡Me fascina! ¡Me cautiva! ¡Me cautiva! ¡Y no lo puedo ocultar! ¡Tus maravillas Señor! ¡Me fascina! ¡Me cautiva! ¡Me cautiva! ¡Y lo tengo que anunciar! ¡Tú eres mi obsesión! ¡With el ensayo´! ¡Oh, me sigue una primicia! ¡Y lo tengo que anunciar! ¡Vamos! ¡Lasando! ¡Lasando! Eso, díselo, díselo Gritos del jubilado Y gózate, gózate, sí, Señor Porque tu presencia, Padre Amado, me fascina, Señor Tus maravillas, Padre Amado, me fascina Díselo fuerte, eso Tu presencia, Señor, me fascina, me cautiva Y no lo puedo ocultar Tus maravillas, Señor Me fascina, me cautiva Y no tengo que anunciar Que tú eres Tú eres mi obsesión Lo presencia Y no tengo que cantar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! De esa manera en el Vamos junto a Mango Moribia cantando y grabando al Todo Poderoso Y dicen una vez más ¡Fuerte! ¡Go! La 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 la, la 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 la... Porque una generación que danza, es una generación que avanza ¡A la barra con ese gozo! ¡I, i, 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 i! ¡Te exaltamos! ¡Ericedon! ¡Fuerte! Reconocerá que Jesús es Dios ¡Sí, Señor! Y toda lengua lo confesará ¡Oh, oh, oh! No habrá duda, ni argumento ¡Sí, Señor! Está sentado a la diestra del Señor ¡Di, salón, fuerte! Se levanta, oh Se levanta, oh El canto de sus reditos Jesús Jesús es Dios Jesús es Dios Jesús es Dios Jesús es Dios Mesías escogido Él preparará Él preparará Besa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Él preparará Besa delante de mis enemigos Jesús es Dios Yo cenaré Yo cenaré Y beberé ¡Fuerza! 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 Y de esa manera suenan los bronces de Marco Bolivia Me preparará esa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Me preparará esa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Y de esa manera que le vamos Señor Me preparará Eso Yo cenaré y beberé Y de esa manera que le vamos Señor Y de esa manera que le vamos Señor